En el escenario lo entregas todo, es pesca tu mundo de música al máximo. Vivo, siento, llanto, vidro, haz de escuchar. Somos Séptimo Suburbio, un grupo de Cerro Navia, Alexis Bascuñado, Francisco Muñoz, 22 años cada uno, comprometido y soltero. Yo soy el soltero. Yo no me callo como aquel con la chupaya, claro, bello y no costumbre, canalla. Solo calla que me encuentro listo pa' la batalla. Mi rabia hoy se impone, que traduzco las funciones, y así se abren los telones. En cara que matala, yo solo servirá como macara. Cara, cara, hey, para, oculta tu misión, luego dispara. En la vida se paga lo malo, bueno, todo tiene remedio. Un sueño en lo real, normal, es habitual, que propaguen decepciones en nuestras calles. Eso es lo que tengo, y lo que doy, no parlo el sentimiento, no concubo en represión. Valor, señor, que la vida se me pasa, abro la ventana para ver si algo cambia. Eso es lo que tengo, y lo que doy, no parlo el sentimiento, no concubo en represión. Valor, señor, que la vida se me pasa, abro la ventana para ver si algo cambia. El sentimiento falla, voy a buscar toda verdad. Cerro Navia se mantiene junto a la marginalidad. Nuestra realidad, observala, piénsala, víbala. Joven en la calle, perdiéndose. Hoy ya sé que todo es por dinero y no es por fe. No la vea por usted, tal vez al lado suyo. Hay un hermano que necesita a otro hermano. Solidarizamos y así como pueblo avanzamos. Paz para la población y guerra para el tirano. Por amor abrimos nuestras manos, por revolución la mano empuñamos. Y por la población la vida entregamos tramo a tramo. Concretamos lo que conversamos por la pobla y rapeamos. Entregarte algo sano es lo que buscamos. Come on, bella bendición del rap grabado en micrófono. Bella profesión, rapear pa' la población en varios tonos. Hoy lo que somos, uno simple amigo de tu población tan fly como este puto coro. Yeah, eso es lo que tengo y lo que doy. No guardo el sentimiento, no conjugo en represión. Valor señor, que la vida se me pasa. Abro la ventana para ver si algo cambia. Eso es lo que tengo y lo que doy. No guardo el sentimiento, no conjugo en represión. Valor señor, que la vida se me pasa. Abro la ventana para ver si algo cambia. Esto es séptimo suburbio, yo cerro Navia City. Represento en el pavimento, paz pa' la pobre hermana.